Esto es un cencerro, todo el mundo lo sabe, lo llevaban los animales, ovejas, cabras, etc., incluso cerdos. Pero este es un cencerro muy particular, aparte de que tiene el badajo de hueso, tiene una marca en el collar. El collar mismo no es un collar hecho de piel o hecho de cuero, sino que está hecho de madera. Y tiene aquí lo que llamaban la Tau de San Antón. Esto hay que explicarlo. Los antonianos, que fue una orden religiosa que se funda en el siglo XI, empezaron a ayudar a la gente que recorría el Camino de Santiago y se ponía enferma en el Camino de Santiago. Muchas veces se curaban esas personas porque solían tener el ergotismo, también llamado Fuego de San Antón, que era una enfermedad de tipo nervioso que daba por comer pan en malas condiciones o con el cornezuelo. Pan de centeno o pan de trigo que se contaminaba del cornezuelo. Y daba ese tipo de enfermedad nerviosa. En cuanto salía la gente de casa y empezaba a hacer el Camino de Santiago, dejaba de comer el pan de casa y se ponía bueno. Los antonianos durante mucho tiempo mantuvieron esos hospitales, hasta el siglo XVIII prácticamente, y hacían además otra cosa. A los cerdos que tenían para alimentar en los hospitales, les mandaban una vez al año por las calles de los pueblos y esos cerdos se llamaban el cerdo de San Antón. En el corral donde entraban la mañana del día 17 de enero, ese cerdo quedaba para la familia en cuyo corral se había metido el cerdo. Pero la tau es un símbolo desde siempre de los franciscanos y de los antonianos. Dicen que San Francisco de Asís firmaba con esa tau. Tau es el nombre griego de la letra, pero existe también en hebreo y existe también en el mundo egipcio. De hecho en todos los sitios casi siempre era un símbolo de salvación. Dicen que el ángel exterminador cuando iba a matar a los primogénitos de los egipcios no entraba en aquellos sitios en los que en la puerta se había marcado con una tau. La tau la tuvieron durante muchísimo tiempo como símbolo propio los antonianos y de hecho su vestido clásico era un hábito negro con una cruz, con una tau, ese tipo de cruz sin la parte superior que era en azul y se colocaban sobre sobre el pecho.